Anda, yo sé que aquí las penas voy a olvidar las luces del carnaval me ayudan a bailar a bailar como se baila en el arrabal a saltar como se saltaba en el arrabal cae la espuma en el suelo y mi mirada en la espuma en el suelo que vos, que vos, que vos murguera llévame a bailar quiero saltar los tambores suenan en el empedrado y mi alma retumba mucho más a este barrio, a este barrio que sufre ambruna le queda la voz el mombo y el carnaval la ira, la ira la ira, la ira la ira la ira la ira la ira la ira tomaste tu bicicleta la ira 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 Los compadentos y mucho más. Los compadentos y mucho más. Los compadentos y mucho más.